¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Reptal! ¿Puedas? ¿Para qué servirá? Ni idea. Podría llevarnos al almacén de niños. Una gran idea, Lillian. Debemos devolver a Dill al hospital y recuperar el dinero de Tommy. Sí, el dinero que dejó como finanza. ¡Eh! Chicos, a Tommy no va a hacerle ninguna gracia. Menos gracia le hace tenerle aquí. No sé. Ya verás. En cuanto dejemos a Dill en el almacén de bebés, Tommy estará feliz. Yo no estoy tan seguro. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, es que Lillian iba... Vamos a llevar a Dill de vuelta al hospital. Y así te devuelven el dinero. ¡No! ¡Ni se os ocurra! ¡Mamá y papá quieren quedárselo! ¡No os dais cuenta! ¿Por qué? Lo único que haces es llorar y hacer pum. Igual que tú. Yo no lloro tanto. Pero siempre estás haciendo cagotas. ¿Quién fue a hablar? El de los pañales llenos de palominos. ¡Yo no soy un cagón! Ser loco, Cocón, volverá después de la publicidad. ¿No quieres? Pues no. ¡Eh! ¡Mocoso! ¡Basta ya! Cynthia y yo estábamos intentando ver la peli. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Esas manos que van! ¡Al pan! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡No seas mal, Angélica! ¡Ha sido sin querer! ¿Queréis ir a dar una vuelta? Os mandaré a un viaje por el espacio. ¡Ah! ¡Ah! ¡La peli! En la próxima pausa os la vais a cargar. ¡Todos a bordo! Y no te metas en líos, Chucky. ¡Marcha! ¡Esperadme! ¡Ah! ¿Dónde se va al hospital? ¡No vamos a ir al hospital! ¡Pues vamos a otro sitio! Perdón, vengo a buscar un paquete para enviar a Japón. ¡Lléveselo, lléveselo, lléveselo! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Cállate ya, Spike! ¡Cintia y yo estamos viendo! ¡Cintia! ¡Vale ya, listillos! ¡Devolvedme mi... ¡Cintia! ¡Ahhh! 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 ¡Se han llevado a Cirtia Spike! ¡Vamos, serás mi perro de presa! ¡Vamos a registrar todas las casetas de perro! ¡Parques de niños y casas de muñecas! ¡Hay que encontrar a esos malditos graciosillos! ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Utilinote! ¡Eres un desastre! Didi, dedícate a relajarte, papá y yo. Lo tenemos todo controlado. Papá, ¿dónde está la cuna? Me parece que ha venido un mensajero. Ya, o sea que se lo han llevado todo, ¿eh? Sí, voy a buscarle. Papá, ¿dónde están los niños? Qué raro, si estaban aquí hace un momento jugando en la... ¡En la cuna! Oye, Didi, te llamo adentro de un rato. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo has podido quedarte dormido cuando tenías que vigilar a los niños? ¡Jabás conseguiremos encontrarles con ese imbécil delante de nosotros! ¡Oye, esto es mucho más divertido que sacando a los ojos! ¡No sé si voy a vomitar o a desmayarme! ¡Suscríbete al canal!